hola hola mis amores bienvenido al canal de rosita su idea como pueden ver y pues muestra haciendo un ceviche de pulpo como pueden ver yo lo tengo aquí ya lavado pero lo voy a estar dando otra lavada más miren que grandotote aquí lo que lo voy a estar haciendo es sal lavándolo con sal y mucha sal y tengo ahí ya preparado el agua donde lo voy a estar tirando miren está bien inmenso esta cosa miren miren voy a estar lavando miren 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 como pueden ver yo voy a estar poniendo lo que es en la miren 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 Este es un ceviche de pulpo Miren que voy a hacer Yo lo tengo ahí Ya lo metí Miren Ya está cociendo Miren Como crece Miren Y Aquí voy a dejar que se quede suavecito Miren Que le puse al agua Al agua le puse Cilantro Apio Cebolla Ajo Porque me gusta que quede bien cocido así Miren Miren Como se engorda Y le puse sal Y sazón completo Porque me gusta que quede Con bastante sabor En el cocimiento Cebolla Todo eso le puse Miren Y Aquí están los ingredientes que tengo Para el Para picarle al Para preparar el ceviche Miren le puse Apio también Ahí a la Olla Para que se cosa Y al Y al ceviche le voy a estar poniendo Tomate Cebolla Y mucho limón Y jalape Miren Aquí lo tengo ya Voy a estar sacando ahorita El jugo de limón Porque ya lo quiero tener preparado Cuando les enseño El cilantro Como les he dicho Lo tengo aquí Voy a tener al prisa Porque le voy a poner también cilantro A la ceviche Algo bien fácil de preparar Miren Estoy poniendo aquí Lo que es esto Que va a llevar Todos los ingredientes Que va a llevar Y el cilantro Y los limones Que tengo otra bolsa También Miren Miren Como está Yo creo que lo voy a No, no está Está bien Miren Tengo un ceviche Miren 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 Como se ingresa Miren Cuando esté ya bien Cocidito Le voy a estar mostrando Como nos va a quedar Cuando lo esté Picando Y que tenemos ingredientes Que le he puesto Sazón completo Que este el tío Que lleva Todos los condimentos Y este es Orégano Apio Cilantro Cebolla Tomate Todo Le he puesto ahí Como hacer un caldo Bien H parfois Sivemos C reconstructos Và ¡Gracias!